¿Cómo? ¿Cómo he aprendido las matemáticas? Yo soy un hombre que no me gustaban los números. Y ahora somos, pues, amantes de los números. Y teníamos que pegar, por ejemplo, en nuestras paredes de nuestra casa, los formularios que era un poco complicado de aprender. Y lo pegas y día a día estáis viendo. ¿Qué más? Tenías que formularios de bolsillo con tu propia mano vender. Entonces, chicos, ¿qué más? Otro estilo que he aprendido era con la música. Esas músicas bonitas que te llevan al éxito, con ello comenzar a practicar. No te olvides, práctica más práctica, buenos resultados. Yo te motivo a ir practicando de manera ordenada. Para eso necesitas disciplina en tu vida y el amor al estudio, el amor a la lectura y las ganas de salir adelante. ¿Ya? Y las ganas de salir adelante. Y no te olvides de practicar con la música, que es lo más hermoso. Yo vuelvo con más videos educativos. Entonces, que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y...